Los migrantes mexicanos vuelven a demostrar por qué son parte de la grandeza de México. En el 2022, el envío de remesas a México fue de 58,497 millones de dólares. Si sumamos estas cifras a lo que se envió en el 2021, hablamos de que en los últimos dos años, México ha recibido más de 110,000 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo país del mundo con mayor recepción de remesas, solo superado por la India. En cuanto a Guanajuato, la recepción total de remesas en el 2022 fue de 5,059 millones de dólares. Esto significa que nuestra entidad captó el 8.6% de las remesas totales que llegaron al país. Los principales municipios de Guanajuato en captación de remesas son León, Irapuato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y Celaya. Que quede claro, que estos envíos son fruto únicamente del esfuerzo y sacrificio de los migrantes. No obstante, también es una gran oportunidad para que desde los estados, como lo hacemos en la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes, CONOFAM, busquemos un efecto multiplicador que genere obras, que genere proyectos, que genere programas en beneficio de sus familias. En Guanajuato, por ejemplo, a través de la estrategia Contigo Sin, y gracias al impulso del gobernador Diego Sinué, generamos más y mejores oportunidades de desarrollo para que ningún guanajuatense tenga que salir de Guanajuato por falta de oportunidades. También en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, trabajamos con clubes de migrantes para maximizar sus remesas. En Guanajuato, reconocemos el gran esfuerzo de los migrantes y el compromiso es seguir trabajando para integrarlos al desarrollo de nuestra entidad.